¿Cuál es la ayuda que una compañía o empresa pueda hacer a la sociedad? Cualquier ayuda que una compañía o empresa pueda hacer a la sociedad sería bienvenida. En concreto, en el caso de los refugiados, para Oniclo es una de nuestras prioridades. Podemos ayudar mucho tanto con donación de recursos como donación de prendas de ropa y además nos permite darle visibilidad internamente a nuestros empleados a una problemática social grave y darles la oportunidad a ellos también de que puedan ser parte de la solución del problema. Recordamos especialmente con cariño la campaña de invierno del 2019. A través de nuestra colección de HITTECH pudimos hacer una acción de donación de recursos. Pudimos recaudar hasta 30.000 euros y además pudimos donar prendas de ropa. Un colectivo como el de los refugiados que muchas veces está carente de ropa para protegerse de las inclemencias del frío nos sirvió para ayudar en ese sentido. Hay muchas problemáticas hoy en día en la sociedad. En concreto, lo de los refugiados quizá es una de las que necesita más ayuda por nuestra parte y por parte de las organizaciones. Yo recomendaría a cualquier empresa que pudiera colaborar con ACNUR que permite trabajar de una manera tan cómoda, no solo aportando recursos, sino también a través de la propia actividad de la empresa. Podemos encontrar fórmulas que ayuden a que cada empresa pueda aportar su granito. Trabajar con el equipo de ACNUR ha sido un placer y creo que hablo en nombre de todo el equipo de UNICLO. Lo que me gusta mucho de trabajar con ellos es que construimos proyectos juntos, donde se pueden involucrar también todos nuestros empleados, de manera que trabajamos por un fin común que es el de mejorar la situación de los refugiados.